¡Hey! ¿Cómo estáis rebeldes? Muy buenas a todos, soy Raúl González, estamos en Rebellion y estoy en una nueva entrega de las novedades Funko Pop. Hemos saltado una semana porque... pues hemos estado vacaciones, que es lo que hay, hay que hacerlas. Y bueno, nos han llegado unas cuantas cositas que tengo aquí preparadas para comentar y enseñaros a todos los objetos ahora mismo. Recordad, en la tienda, todo eso que se ve por ahí, seguimos trayendo novedades Funko todas las semanas. ¡Nos vemos! ¡Vamos! Bueno, pues empezamos facilito, empezamos muy bien. Mirad, estos son reposiciones de Harry Potter. Ya sabéis que, bueno, por allí... a ver, ¿qué se ve allí? Por allí... bueno, pues esos que veis por allí no son los de Harry, porque esos son los de Stranger Things, pero justo encima tenemos la balda con los Funkos de Harry Potter y es una cosa que reponemos permanentemente en Rebellion, ¿vale? Bueno, pues nos han llegado reposiciones interesantes, como por ejemplo Harry Potter con el mapa del merodeador, lo veis ahí con el mapita y su varita en la mano, muy bien hecho, muy guapo, muy chulo. Tenemos también la reposición del Funko exclusivo de Remus Lupin transformado en Hombre Lobo, ¿vale? Que bueno, este nos duró nada y menos y bueno, por suerte lo hemos podido volver a encontrar y aquí lo volvemos a tener, que volvemos a predecir que nos durará nada y menos. Y bueno, uno de los clásicos, que no es ni más ni menos, que es Rubius Hagrid, que ya sabéis que este Funko es Overseas, aunque es de las pocas excepciones en las que yo diría que ni siquiera deberían de llamarse Overseas, porque, joder, es que el tío es así de grande, o sea, es perfecto, es el tamaño ideal. Pero bueno, son los tres que nos han llegado de Harry, que mejor tres que ninguno, no sé qué opináis vosotros. Mirad, os voy a enseñar a vosotros también un poquito guapos, que vais a decir, pues sí, sí, la verdad es que están guapos. Mirad, ¿eh? ¿Qué os parece? Ya os estoy diciendo yo que os iban a molar los Funkos. Mirad, aquí tenemos, esto es un clásico de los clásicos, ¿vale? Ella es Eva de la peli de Wall-E, una de las mejores películas de animación que se pueden ver seguro, 100%. Y bueno, ya es un Funko súper, súper antiguo, ¿vale? Fijaros la tirada de los Funkos con los que venían, yo no digo nada, pero vamos, esto telita, ¿eh? Bueno, pues este es el pack, Eva y Wall-E, y bueno, aunque ahora mismo no tenemos a Wall-E, seguro que si lo vemos, lo traemos. Porque como ya os he dicho, nosotros somos muy fans de este tipo de cosas. Entonces, bueno, volvemos a tener a Eva, cosa que nos mola mucho. ¿Qué más tenemos? Reposición del Groot de Avengers, ¿vale? Perdón, de Infinity War, ¿vale? Avengers Infinity War, hay que decirlo bien. Habíamos agotado a este pequeño con su pipa, pero bueno, ya lo volvemos a tener otra vez en nuestras estanterías. Y además de esos dos, tenemos a esta edición exclusiva de Angry Groot, ¿vale? Bueno, que es John Groot cabreado, no sé si lo veis, ¿vale? No sé si habéis visto la peli, no os voy a hacer spoiler, pero bueno, evidentemente este personaje sale en Guardianes de la Galaxia Vol. 2. Y también sale en Avengers Infinity War, es Groot, es Groot John, ¿vale? Es la misma edad, vamos a decir, ¿vale? Es un jovencito, aquí lo vemos con el pelo más mohoso, aquí con el pelo menos. Pero bueno, lo que importa es que tenemos una edición que también tiene cara de cabreado, aunque en este caso tiene los brazos cruzados, como podéis ver ahí. Muy guapo, ¿eh? O sea, la verdad es que el Funko mola muchísimo. Mirad, voy a enseñaros alguna otra cosita muy guapa, pero escuchad, muy guapa, vais a ver. Bueno, pero qué cosas más bonitas tenemos aquí. Mirad, voy a empezar por lo normal, normal, ¿vale? Que es esto, que es la edición, la nueva tirada de Funkos de los Looney Tunes, ¿vale? Y aquí tenemos a Piolín con Silvestre, que yo creo que es el que nos faltaba de esta tirada, ¿vale? Que teníamos el tal, tal, bueno, pues nos faltaba Piolín con Silvestre, pero bueno, ya los tenemos aquí, ¿eh? Que están súper guapos. Yo no sé qué me mola más, si el Piolín o el Silvestre, sinceramente. Que bueno, está súper bien, pero bueno, este no es el que me llama a mí, a mí personalmente la atención. Este tampoco, ¿eh? Bueno, esto es Chase, lo que hace que, ya sabéis, que el que lo colecciona, el que le gustan, pues es más difícil de ver. Bueno, de hecho está tirada, ¿vale? Para los que no lo sepáis, si es que hay alguno de vosotros que todavía no sabe lo que es un Chase, los Chase siempre son ediciones limitadas que podemos encontrar dentro de algunas líneas de Funkos. En este caso es Aurora, que es este personaje, que son las princesitas, bueno, más que princesitas, personajes femeninos de Disney, ¿vale? En edición Dancing se llaman, que son las que están así como bailando con el pelo al viento y los trajes en movimiento, ¿vale? Bueno, pues teníamos Aurora, Aurora esta con el traje rosa, que mirad, esperad un segundito, voy a poner, un segundito. Mira, rosa, os he dicho, ¡magia! Es rosa el traje, os estáis dando cuenta. Esta es la edición normal de Aurora Dancing, ¿vale? Es ella con su trajecito rosa, súper bonita, muy chula ella. Pero lo que tenemos aquí, aparte de Aurora Dancing, como podéis ver, que la tenéis aquí, tenemos esta otra, mirad, mirad cómo mola. ¿Lo veis? Esta es la edición Chase. Os dais cuenta, esta tiene, aparte de ser el mismo aspecto, en vez de traer el traje rosa, lo tiene en azul. Bueno, edición Chase, una de cada seis. Esto es de cada seis Auroras, de esta edición, venía cinco normales y una con el traje azul, edición Chase. Pues nada, pues tenemos una Chase de Aurora en la tienda ahora mismo. Así que ya sabéis cómo funciona la Chase, ¿no? El que venga se la lleva, el que la pida se la lleva, ese tipo de cosas. Ya sabéis que nosotros con los Chase nos quitamos de rollos. Bueno, pues Aurora, pero fijaros, fijaros qué bonita es esta. Esta sí que me gusta a mí. Soy súper fan de Pesadilla Ante de Navidad. No sé qué tal sois vosotros con esta película de animación, pero yo soy ultra mega fan. Y bueno, aquí tenemos una edición de Sally que nunca habíamos tenido hasta la fecha, que es una Sally súper guapa, súper bonita. Ahí va con su trajecito, con su vestido y con su ramillete de flores en la mano, ¿vale? Que, bueno, no hemos tenido ninguno de esta tirada en la tienda, ¿vale? Bueno, miento, el Sally sí que lo tuvimos. Además lo tuvimos en una edición Glow's que molaba que... No, Flocket, si no me equivoco, que molaba que te cagas, ¿vale? Bueno, pues tenemos esta que, bueno, es absolutamente preciosa. Entonces, si queréis, la podemos incluso sacar de la cajita, a ver que lo saco con cuidado. Que luego me echáis la bronca, macho. O me ponéis a parir cuando abro los fungos. O sea, vaya manera de abrir los fungos, que no sé qué, tal. Bueno, yo hago lo que puedo, chicos. O sea, mirad. Mirad qué bonita es. Qué pasada, ¿eh? ¿Qué me decís? Fijaros el nivel de detalle que tiene el vestido, ¿eh? Está súper bien hecho. Súper bien logrado. Bueno, pues súper bonita esta Sally con su detalle en el pelo, su diadema, ¿vale? Nos ha llegado esta semana y, bueno, yo creo que si sois fans de pesadientes de Navidad, esta Sally perfectamente encajará en vuestra colección. Pero, bueno, no solamente es esta Sally. Lo que quiero enseñaros es porque tenemos alguna cosita... Bueno, de hecho, ya todo lo que nos queda por enseñaros, todo lo que me queda por enseñaros, son cositas súper especiales. Así que, bueno, vais a flipar un poquito. Mirad. Bueno, perdonadme. No es verdad. No todo lo que nos ha llegado es nuevo. A partir de ahora, este, este señor, bárbol, ¿vale? Treebird, ¿vale? Del señor de los anillos. Sencillamente, habíamos agotado. Lo habíamos agotado y había que reponerlo. Obviamente, obviamente hay que tenerlo. De hecho, lo sacamos de la caja y lo ponemos a la vitrina. Y lo voy a poner, mirad. Voy a hacer así. ¿Veis esa vitrina de atrás? Esto que es la vitrina, pues ahí lo voy a poner. Porque se lo merece, ¿eh? Mora que te cagas y se lo merece. Vale. Nos han llegado funcos chiquititos, ¿vale? De estos, no sé cuántos tenemos ahora mismo en la tienda. Tampoco es que tengamos demasiados. Pero, bueno, intentamos traer, ¿vale? Debemos de tener alrededor de unos 60, aproximadamente. 50 o 60 diferentes ahora mismo en stock. Pero, bueno, como veis, evidentemente no traemos la misma cantidad de lo que tenemos de los grandes. Pero sí que mantenemos un influjo constante. A ver, por un lado, nos ha llegado Dustin. Sin duda alguna, el personaje más carismático de la segunda temporada de Stranger Things. Se la lleva con la palma. Ni Eleven, ni Demogorgon, ni nada. Ni Dark. Bueno, ya sabréis quiénes son esos personajes. Y si no lo sabéis, tenéis que ver Stranger Things. No lo he dicho. Tenéis que ver Stranger Things. Vale. Bueno, pues Dustin es... ¿El que dices, Alex? Claro, ¿qué has dicho? Que tenéis que ver Stranger Things, tío. Vale, vale, vale. Hay que verlo. Yo ya lo he visto y diría que sí. Yo ya lo he visto también. Dos veces, para ser exactos. ¿Para de una? Dos veces. Bueno, Dustin es un personaje brutal de esa serie. Y aquí lo tenemos, con su gorrita. En su formato llavero. Súper chulo. Y bueno, para los fans de Avengers Infinity War, que todo el mundo te va a preguntar. Oye, ¿qué te ha parecido Infinity War? Alejandro, ¿qué te ha parecido Infinity War? ¿No te oímos? Ah, a mí me ha gustado. ¿A ti te ha gustado? Joey, ¿a ti qué te ha parecido? Infinity War. Sí, no, Infinity War. Infinita. Infinita. Bueno, pues a mí me ha parecido una más. ¿Veis? Como no hay gusto, o sea, cada uno tiene sus gustos. Thanos, a mí me gustó, por ejemplo, más Civil War. ¿Qué os voy a decir? Esto es así. Aquí, a cada uno le gusta más una cosa. Infinity War tiene infinitos detalles. Eso sí que lo voy a reconocer, ¿eh? Tiene infinitos detalles que me flipan. Me flipan. Pero, lo que es la peli, a mí me gustó más Civil War, por ejemplo. Bueno, lo que importa. Thanos es un personaje que ya no era la primera vez que le veíamos en la segunda. Pero este Thanos, ¿eh? Este Thanos viene pegando duro, ¿vale? Aunque aquí no tiene ningún guante puesto en la mano. Ya os digo yo que aparece por ahí un guante. Que es una obviedad, ¿eh? El guante de poder de Thanos. Bueno, pues aquí lo tenemos en versión llaverito. Para que no os quedéis con las ganas de tener vuestro llavero de Thanos. También lo tenemos, ¿vale? Así que, bueno, yo creo que ya lo tenemos todo Infinity War. Ah, bueno, luego os enseño algo más. ¡Ah! Vais a flipar, chavales. Y chavalas. Bueno, mirad. Unos poquitos más. Bueno, bueno, bueno. Os dais cuenta, os dais cuenta como sí que llegan cosas súper guapas, súper guapas. Fijaros qué variedad de personajes tenemos aquí, entre solo. Por un lado, de Rick y Morty, que ya os he dicho tantas veces que somos súper fans de Rick y Morty. Que no hace falta que os lo repita. ¿Eh? Somos súper fans de Rick y Morty. Aquí tenemos a Beth, que está triste y aligacha, pero la tenemos ahí con la copa y la botella. Está guapísimo el nivel de detalle de estos Funkos. Personalmente, me flipan. ¿Eh? Los Funkos de Rick y Morty son mega top para mí. Bueno, por un lado tenemos a Beth de Rick y Morty. Pero es que fijaros aquí. Esta señora, o señorita, como lo queréis decir, es Emma Frost, ¿vale? Si no sabéis quién es Emma Frost, en serio, haceroslo mirar o poneros un poco al día con Marvel. Porque es uno de los personajes más importantes de la saga, ¿vale? Tiene al full power. Bueno, pues Emma Frost, aquí la tenemos en su edición exclusiva. En la que la vais a ver transparente. Bueno, invisible, transparente. Llamarla como queráis. Guapísima, la llamo yo. Me parece un Funko súper guapo. Además, creo que es el primer Funko que sacan con fondo. Translúcido y ojos blancos. Creo, ¿eh? No estoy 100% seguro, pero 90% os digo que yo por lo menos debe ser el primero que veo, si no me equivoco. Bueno, lo que importa es que el personaje está súper bien logrado en esta edición, ¿vale? O sea, guapísimo, guapísimo. No, es que no. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues aquí tenemos ni más ni menos que a Blanca Nieves, que ya la teníamos por duplicado en la tienda. O triplicado, no sé si tenemos dos o tres versiones de ella. Pero esta es la edición Diamond Collection. ¿Qué tiene la edición Diamond Collection? Pues que sería algo parecido a la edición Glitter, que es la que tiene purpurina. Pero fijaros que aquí tenemos purpurina hasta por el pelo. Es decir, menos la piel del personaje, que la respetan en este, por ejemplo. Todo lo demás es brillantina. Súper bonita, súper brillante, ¿lo veis? Está súper guapa. Vale, pues de estas teníamos una abella. No sé si tuvimos otra más, aparte de la abella. Pero ahora tenemos a Blanca Nieves. Súper chula, ¿eh? O sea, esto es de esos fungos que además, por desgracia, de este nos han llegado pocos. Menos de los que yo esperaba. Y sé qué es lo que va a pasar con ellos. Es decir, que van a volar. Pero bueno, es lo que hay. Mirad, os voy a enseñar uno más. ¡Guau! ¡Qué guapo! Bueno, seguimos con la variedad. Me mola. O sea, de verdad os lo digo. Me encanta que sean pocos fungos a veces, pero bien surtidos. O sea, que tengamos aquí para elegir de todos los tipos. Mirad, aquí tenemos un Hot Topic. Hot Topic, que esto es difícil verlos llegar a Europa, ¿vale? Tenemos un Hot Topic de Rory, de Doctor Who. Alex le ha mega flipado cuando lo habéis hecho. Me lo quiero, me lo quiero quedar. Lo quiero para mí, para mi colección. Bueno, ya sabéis que de Doctor Who, aquí en la tienda tenemos unos cuantos fungos. Igual tenemos 6 o 7 modelos distintos, ¿vale? Que bueno, tampoco está mal tener 6 o 7 modelos de Doctor Who. Y nos ha llegado una edición Hot Topic. Evidentemente es una edición rara. Y como es una edición rara y vosotros sabéis que nosotros intentamos tener la mayor cantidad de fungos raros posible, pues lo hemos traído para que lo tengáis al alcance. ¿Vale? Así que ya sabéis, un Funko del Doctor Who. Ni más ni menos. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues aquí tenemos un Speciality Series de Funko en el que volvemos a poder tener acceso a los Funkos de los Thundercats. En este caso a Tigra, ¿vale? Fijaros. Esta era la tirada original, ¿os acordáis de ella? ¿Vale? Bueno, pues ahora tenemos a Tigra. Súper guapo. Me mola muchísimo. Evidentemente hacerse con estos ya es harto complicado, por lo menos con esta edición original. No sé si sacará una segunda. No me acuerdo si estaba proyectada. Pero bueno, este Funko de Tigra no estaba. Ahora ya sí lo podemos tener, lo podemos conseguir y lo podéis conseguir aquí en la tienda. Igual, son Funkos que, bueno, duran lo que duran y están lo que están. No le podemos pedir más de lo que hay. ¿Y qué es lo que tenemos aquí para terminar? Bueno, pues esta señorita, Elvira, hace fans allá donde va. De hecho, todo lo que nos ha llegado de Elvira ha sido cosas que rápidamente la gente nos la ha pedido o tal, en cuanto la han visto o tal. Bueno, pues aquí tenemos una edición de Elvira, que es una edición exclusiva, ¿vale? Y es Elvira disfrazada de momia, como podéis ver. Está muy bien logrado. Está muy bonita, ¿vale? Mola mogollón. Aquí lo veis, la imagen original. Y aquí la tenéis a ella, el mismo gesto. Súper chulo, ¿vale? Un Funko que igual está súper bien acabado. Voy a volver a abrirlo para que volváis a decirme, ¿pero qué haces con las cajas, tío? Estás locos, no sé qué. ¿Vale? Yo lo abro, sabéis que lo sabroso siempre ya por debajo. Y la voy a sacar para que la veamos porque merece la pena ver a este tío aquí. Mirad qué guapo. Qué bien, qué bien está el nivel de acabado de detalle de los ojos, ¿lo veis? La boca, bueno, bueno, está súper bien hecha, ¿eh? Y las ropas igual, ¿eh? O sea, ya no se cortan, o sea, hasta el más mínimo detalle se curran estos tíos. Lo cual me parece súper bien, fijaros, con las uñas pintadas. Vaya tela marinera, guambísimo, tío. Muy bien. Bueno, pues tenemos aquí a Elvira, que es un fungo que mola mucho, pero mirad, mirad, mirad lo que voy a hacer. ¡Oh! ¡Ja! Edición limitada Chase, que encima es Glows in the Night. O sea, que brilla en la oscuridad. Glows in the Night, digo yo. Ah, toma, búbolo. Bueno, también vale, ¿no? La noche en la oscuridad, yo que sé. Está Elvira disfrazada de tal, bueno, bueno. En verde, fosforito, y brilla en la oscuridad. Bueno, supongo que cuando veáis este vídeo, este fungo ya habrá volado, porque yo tardaré como dos horas o tres en publicarlo, en cuanto lo pongamos. Y caiga en la estantería, yo sé que alguien va a decir, ¡eh, mío! Así que bueno, seguramente haga una foto de Elvira, la publique en nuestra cuenta de Instagram, y el que sea más rápido, pues se la llevará. La verdad es que mola muchísimo. Para babear, chicos, para babear. No digo nada más. ¡Oh, oh, oh! Un momento, un momento. Esperad un momentito, porque tengo que enseñaros uno. Me falta uno, que es el más tremendo de todos. Mirad. Bueno, este es el más tremendo, pero el otro también mola. Hola. ¿Qué ha pasado aquí? A ver. Vamos a ver qué ha pasado aquí. Hola. Ah, vale. Que tenemos un fungo de 10 pulgadas. Hola. Thanos Overseas. Es lo que estáis viendo. ¿Creéis que estáis viendo a Thanos con el puño del guantadete de poder? Sí. ¿El chavero no? No. ¿El grande sí? Sí. Aquí lo tenéis con su cara de mala leche. Su barbilla a rayas, ¿vale? Tenemos el mega fungo, mega fungo de Thanos, que para que os hagáis una idea de su tamaño, aquí tenemos un tamaño, o sea, un fungo de tamaño grande. Aquí tenemos un fungo de tamaño enorme, que es este Groot. Fijaros, ¿eh? Esto es uno de Scythe. Esto es un King Size de estos, ¿vale? Y este es Thanos. O sea, ¿cómo lo veis? Yo creo que Thanos se lo lleva por la mano, ¿no? Hombre, yo lo veo grande. Lo veo grande. Yo lo veo enorme. Bueno, pues, nos quedan, porque ya hemos vendido uno sin todavía haberlo dado de alta, porque cuando lo abrimos, evidentemente, como nos pasa siempre, alguien vino y dijo... ¡Waah! ¡Tanos! Y se lo llevó. Bueno, pues, nos quedan creo que un par de ellos todavía, así que no digo nada, pero van a volar. Son edición exclusiva, llegan con cuentagotas y espero que se vayan tan rápido como han venido, porque la verdad es que merece la pena hacerse con un monstruato de estos para tenerlo en casa. Así que, bueno, un pequeño resumen... Como os decía, un pequeño resumen de esta nueva tirada... Hola, ¿cómo estás, tío? De esta nueva tirada de Funkos, ¿vale? Os diré que, aparte de tener que cambiar este mueble, porque ya nos hemos quedado sin sitio en la tienda, como podéis imaginaros, de estos de aquí, de todo lo que nos ha vendido, lo más impresionante, lo más brutal de todo, con mucha diferencia, es ese Megatanos. Fijaros cómo sobresale. Pero, os va a sorprender cuando vengáis a rebelde un día de estos, si es que podéis venir, porque, tal y como estáis viendo, nosotros tenemos todo eso lleno de Funkos, ¿vale? Veis que tenemos todo esto lleno de Funkos, tenemos todo eso lleno de Funkos, tenemos todo eso lleno de Funkos, eso de ahí también está en Funkos, y lo que vais a ver es, ese montón de ahí, toda esa montaña de ahí, más un montón de Funkos más que tenemos preparados, Funkos, vais a flipar, porque vamos a hacer el super descuento en Funkos, vamos a hacer todo el mes, todo el mes, ¿no? ¿Qué has dicho? Todo el mes de Junio vamos a hacer super descuento en un montón de Funkos, vamos a tener Funkos desde 9 pavos, que es regalados, literalmente regalados, Funkos desde 9 pavos hasta, yo qué sé, X descuento, pero todos con descuento, ¿vale? Así que, no solamente son las novedades de lo que nos ha llegado ahí, sino que también me van a ser las novedades de lo que vais a poder encontrar, porque sabéis que nos ha pasado, que nos hemos vuelto a quedar sin sitio, qué sorpresa, ¿verdad? Bueno chicos, Alex se despide de vosotros, y yo también, nos vemos en la próxima, un momento, recordad, si os molan estos vídeos, comentarios, suscribir, dar likes, y si queréis preguntarnos si vendemos, sí, vendemos nuestra página www.rebellion.es, y no, no podemos vender internacionalmente por la ley de protección de datos actuales, que nos da problemas, y lo intentaremos poner en marcha en breve, no diré más, venga, ahora sí, ¡nos vemos!